Hello my friends De las sofas No tenemos flechas Aquí necesitamos eso para el sigilo Vamos a intentar pasar Este sótano Como lo que sea esto De residencia de estudiantes En ultra sigilo Así que no os mováis Que no os mováis Uno por aquí Uno por allí Esto normalmente Me cargaba a uno de ellos A este que se mueve Que no le veo por culpa mía Que lo tengo encima Además yo no veo nada Tú luego dices Te dejaste no sé qué Pero es que Llego en las luces En las cosas oscuras No veo nada ¿Qué digo? Que vamos por aquí No le están alto Que estos tíos Los chasqueadores Van por un rollito De no sé qué De ecolocalización Como los delfines Lo que pasa Son más feos Que los delfines Bueno Para gustos Hay colores Hay delfines Y delfines El que anda Viene por aquí Y aquí Justo a mi espalda Tengo a otro Me voy a meter aquí Creo que Hay que le dar Hay que le dar Hay que le dar No te muevas Cleo Morales Patra Ese ruido Que estás haciendo Con la silla No mola Vale Ahora Aquí a la derecha Tenemos un hinchado Vale Qué bonito es Escucharle Es un espécimen Supercurioso De verdad Me apasionan Pues vete a La universidad De biólogo De De Hinchados Déjame A mí De pasiones Ahí Ahí está Le veis Dice luego Que no ronca Bueno Como no tenemos Aquí tenemos El lanzallamas Pero No vale para nada Desengañaros Porque te unen Todos los chasqueadores Y te matan Aquí El tema es Y Que vienen Que vienen Bueno Esto lo podéis ver En la serie Cuando lo jugué La primera vez Como me rayé Y esta es De las pocas cosas Del juego Que No Los tienes que matar Ni nada O sea Lo puedes pasar así Vale A descansar Uff At the first Aquí nos quedamos Y aquí estamos Continuando O sea Que A la primera Habilidades Métele Velocidad de fabricación Nunca Bueno Con los chasqueadores Puedes usar la linterna Pero Es más fácil Porque Con la linterna Es más difícil Que te tropieces Con los muebles Decía Mickey Rooney Al fin de cuentas Ser Para ser un buen actor Lo único que necesitas Es aprenderte Tu frase Y no tropezar Con los muebles Cuanta razón Vale Nos vamos a meter En lo siguiente Con dos balas De revólver Una de Escopeta Y un Una flecha Nada por aquí Nada por allí Vámonos con Ellie Más infectados Estoy bien Espera Que No quiero que me saquen Luego los colores Y PG Que te estoy viendo Vamos a revisar Como llevamos haciendo Aquí todo el tiempo En la universidad Que no se nos quede nada Mira el col Genial Esto lo otro Lo más allá Pongo por aquí Pongo Que no veo Ahí está El generador La puerta Ellie El cable Son demasiadas cosas No puedo Concentrarme Ramada A ver Se coge Se lleva Ya entra un poco Ellie Y nos toca Lo de la nieve Para el siguiente Calculo yo Me figuro Cinemática Se acabó La cinemática Manobrio No Mierda Que buena soy De acuerdo Probemos la verga ¿Te lo hiciste? Si Pasa por aquí Si tío Esos chasqueadores ¿Crees que fueron luciérnagas? No Yo diría que no Ahí se escucha Ahí se escucha A Ellie Sin doblar ¿Habéis oído? Oh Bueno, aquí tenemos que recoger Un montón de cosas Antes de lo que viene Lo que viene ahora Que es el final de la universidad Que es bastante complejo En realista es bastante Bastante complejo Hombre, habiendo jugado realista ayer Vale, pero hace Un año No, dos años No, al menos no como estudiante Pues Tú ve a Sara Siendo muy joven Tú ve a Sara Como decís las madres ¿Veis casados? Un tiempo ¿Qué ha pasado? Vale No preguntes Ellie Demasiado Atrás ¡Haley! Empiezas ¿Lo estáis pasando bien? Hace el tiempo que no lo pregunto ¡Hue ¿Qué? No hay nada por allá Nada por el botón ¡Selga! 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 Pisis ¿Alguna vez encontraremos luciérnagas vivos? Esperemos Aquí ya no queda nada Vamos, atrás A ver, aquí teníamos que mover Esto Pero antes vamos a mirar Nada, no hay nada Miremos también por aquí Venga, vámonos Tenemos que mover el contenedor Que aquí también Yo me volví loco con esto Pilla Bueno, no es lo que estaba pensando Pero valdrá Venga, ya nos queda poquito para lo más chunguí Vamos, Ellie Bien, estamos dentro Chica, dame la mano Ya está Gracias Veamos qué hay Venga la mano Ok, vamos a ver Vamos a ver Venga, vaya Venga la mano Venga la mano Vamos a ver Venga la mano Venga la mano Venga la mano ¿Hola? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenemos una mejora de armas pero creo que no voy a tener daga para abrir y ya no tenemos más. ¿Habilidades? ¿Habilidades? Sigue faltando. Son cuatro tío, cuatro para hacer una daga súper raro. Banco de armas, a ver que nos podemos... Hay que coger todas las piezas que podamos antes de ver que mejoramos. No me convence la dispersión para ahí. Capacidad, velocidad de recarga... Ahora en realista todo lo que es velocidad, recarga, capacidad del cargador. Si es que aquí no pillas nada, de lanzallamas. Guardamos para otra ocasión. Que no recuerdo, ya me diréis alguno si luego en la nieve o en el hospital, no sé. Yo creo que ya no tenemos mejoras. ¿Hola, luciérnagas? ¡Ha venido la cura para la humanidad! ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Es que ponernos en la piel de Ellie. Ella aquí está pensando que ya llega aquí, la investigan y ya se acaba. Todo el lío. Todo el viaje. Pero pinta que no hay gente. Aquí es donde teníamos mejora de armas. Tenemos que subir. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. Bueno, estaba diciendo que Ellie se cree que aquí va a... Bueno. Pero yo también cuando juegas. O sea, tú también cuando juegas. Bien. Así que me he caío. Tiene que abrir Eli. Genta. Grabadora. Perdimos otros dos guardias en ataques infectados. Van a tener otra puta reunión sobre la seguridad del laboratorio. Todo nuestro equipo está aquí. Todos nuestros datos están aquí. Todo el personal se ha acostumbrado a vivir aquí. Voy a realizar otra prueba. O si no está en competencia, me volverá loco. O sea, que aquí el tío que está haciendo sus memorias sobre el proceso de investigación, graba en una grabadora y la deja. O sea, aquí en plena pandemia las pilas y las grabadoras. Dicen que prefiero dejar el siguiente mensaje en otra grabadora. Bien. Nos sigue faltando. Un desvío de armas. Hay que ahorrar. Si encontramos una daga, podemos borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Si encontramos una daga, podríamos bajar abajo y tal. Pero aquí vamos a llegar a un punto que vamos a activar un trigger y ya no hay posibilidad. Habilidades. Habilidades. Salud. Esto es bueno saberlo para luego. Aquí es importante que tengáis localizado todo lo que tenéis. Esto es muy difícil, pasarlo del tirón. Mierda. Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden Es verdad Rayos de hongos Bueno, esto es trigger, si no me equivoco Chasquean, pero... Niña Sigue buscando, encontraremos algo Mira El trapo Porque no me deja coger el trapo Venga, vamos a hacerla Y ahora sí me deja, tío Es que no cabe un trapo de más Un trapo Ocupándolo ya Sin subtítulos Venga, grabadoras Si buscas a las luciérnagas se han marchado Sí, va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo a reflexionar Había años en los que parecía Esta puta cosa fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? No, no Luciérnagas no A ver Aquí había una situación de esas Que ellos llegan Y Vamos a poner esto Y no hay manera Aunque te defiendas No hay manera Siempre te matan O sea, hay que dispararlos O Hacer que Tropiecen con Eli Y entonces ahí ya Los puedes golpear Esto es Una parte odiosa Un reo Al tajo Tenemos que venir aquí Y activar el trigger Adiós Ahora Revolver Y ahora viene este Que aunque tengas Para protegerte Es que siempre te da No, no Tú estás Preparado Esto lo voy a tirar Ok Aquí te ven igual Pero Lo voy a tirar Vamos por aquí Mano derecha Y a ver Por aquí venía uno Tiro en la cabeza ¿No? Ok Y ahora viene otro Y solo me queda Una bala ¿No? Sí, usé Rifle Ok Ahí Tengo otros dos Y luego otros cuatro Que vienen Vale Genial Tres de escopeta Aquí tenemos tres Dos tíos Armados Como no me han tocado Ahí tengo salud Por si acaso Otra de escopeta Y cuidado Que se meta Eli ahí Menos mal que hemos pillado A escopeta A ver Ahora vienen más Así que hay que pillar Esto rápido Y recargar No me han tocado ¿No? Bueno Si no me deja coger Vale Ahí tengo Otros dos Ladrillo No piquéis Cogiendo Cosas de ese cajón Todavía Esto hay que limpiarlo Ahí le tengo Este me lo puedo hacer En sigil Lo Vale Tiene que haber otro Porque vienen De dos en dos Ladrillo Vamos a ver Si los movemos Mira donde está Esto no Debería haber salido Así Mira Este está aquí Venían tres Vamos a poner Oh oh Un rifle Esto no ha terminado Vamos Botella Ladrillo Bueno Aquí si bajamos Abajo No hay manera Así que Si no hay ninguno más Qué raro No me fío Vamos a coger esto Ladrillo Es que ni me han tocado Habéis visto Cuando pasamos Por aquí En el cajón Este Como he escogido Piezas No había Puñetero el juego Somos nosotros Somos nosotros Escopeta Esto es muy frustrante Pasarlo A la primera A la primera Ahora Esa daga Si la hubiéramos tenido Antes Nada nuevo ¿Qué? No es que estoy jugando Bueno Entonces Voy a intentar Hacerlo subir Y Trabajármelos Desde Esta planta Porque si no Abajo te crujen Y es una cosa Muy tonta Pero Voy a intentar Hacerlo así Esto es trigger Ellos vienen solos Ya Que vengan Vamos por aquí Por aquí Ahí Aguanta Aquí Mejor En esta Ahí Que venga El casino Vale Viene uno Por aquí Muy bien Llevado Ese ladrillo Cuidado Que tenemos A este otro Aquí Aquí Este le tengo Que pillar En sigilo También Vale Ahora nos quedará Uno abajo Si no me equivoco Antes del siguiente Trigger Escopeta Ladrillo Para Tontar No sé Si es uno O dos Aquí Y aquí Es que la cagas Tío Y Eso que vamos A tope De salud Fuck you I got you Se acabaron Vamos a por La cinemática Bueno pues Esto es De libro Y esto Cuando no sabes Que te va a pasar Absolutamente Imposible De salir De esa Y aquí Atentos Que no ha terminado Y es que te mata Y es que te mata Vale De acuerdo Listo Una Dos Y tres Uff Yo me caí De una altura Así Haciendo mi peli Pero no me clavé Afortunadamente Una viga Que me atravesó La espalda Orificio Entrada En la intercostal 21 En las flotantes Esto es terrible Esta parte Es maravilloso Esto En el juego Hay momentos En los que juegas Otros en los que no Aquí tenemos otra oportunidad De morir Y tener que repetir todo O sea es que Aunque no sé Si había Punto de control Me quito Que no me veo Venir Me tengo que quitar Ahí Frankear No tengo Serios Flankear Vale Acá Un momento heroico Absoluto De Ellie Imaginaros Que papelón El de ella Una situación así Donde se Cambian las tornas Totalmente El que te da seguridad El que mata por ti Ahora está muriéndose Lo estás haciendo bien Si que si Jotío Ven Apóyate en mi No Puedes andar Si Pues camina Joder Vamos Ahí está la salida Solo un poco más Vamos Y aquí venía Más Si, 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 si Lo digo Esta vez Toda esta gentuza El David Todo el rollo De pitchfork Juro por Dios Que en cuanto te saque De aquí Vas a cantar Para mí Ya te gustaría Viva el litio Y las mujeres ¿Qué podéis ver en el canal? Shh ¿Qué podéis ver en el canal? Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Angustia Angustia muy bien Oh Mierda Olé Vamos Tú Trae el caballo De acuerdo Aquí el juego Se viene arriba De una manera ¿Puedes subir? Vamos Brutal Este juego Brutal Estamos a salvo Joel Joel Mierda Joel Despierta 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 Tienes que decirme Qué hacer Vamos Tienes que despertarte Joel Invierno Invierno Una de los momentos Más guays Para mí del juego Me encanta esta parte Aquí nos vamos amigos Nos vemos en el siguiente Bueno No será mucho Solo nos asustarías ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Qué es lo que nos ponemos en el segundo Es lo que nos ponemos en el segundo